No tengo muchas ganas ya de empezar este nuevo reto. Ya vengo como un jugador más maduro y más desenvolvente en algunas áreas que me podían faltar hace unos años. Y tengo muchas ganas de empezar y defender otra vez estos colores. Sobre todo a la hora de controlar los partidos, la toma de decisión, los tiempos de juego. Eso sí que es verdad que se gana con la experiencia en tercera y con algunos minutos que se jueguen. Es verdad que llegué muy joven, con 16, 17 años no tienes esa experiencia. Que todavía me falta por recorrer mucho todavía, pero llego más maduro que hace unos años. Sí, yo creo que al final me hace más fácil la unión del vestuario. Porque a la hora de hacer unión, los jugadores jóvenes sobre todo tienen esa cohesión entre ellos y cada uno se entiende entre ellos. Es verdad que a lo mejor en un vestuario donde haya más gente veterana, los jóvenes se cuesta adaptarse. Pero cuando somos todos jóvenes, yo creo que la adaptación de los nuevos va a ser mucho más fácil. Sí, sí, sí que es verdad que es mi segunda etapa. Y al final yo también intentaré hacer más unión que algunos compañeros que vengan al nuevo. Intentaré unir al grupo con los compañeros que vengan al nuevo. Y junto con los que nos se queden del año pasado, estaré aquí y haré más grupos para que estén más cómodos en el vestuario. Sí, es verdad que a la gente aquí me trata muy bien y es increíble la expectativa que se ha creado. Y yo voy a dar el máximo que está en mí para no defraudar a nadie y dar el máximo mío. Yo le mando a la afición que los efectivos del equipo siempre va a hacer ascenso. Es como partimos y que la gente tiene que apoyarnos al máximo siempre como está haciendo desde estos años atrás. Y yo confío en que se llegue a esos tipos de socios que hay porque la afición esta es de otra categoría y vamos a intentar llevarla donde se merece.